Estaba por mi jefe Música Yo sudado con otra Puedo más a poco Riga por mis poder Que nos vaya la hubilidad Atando, كüestings vers signatures A la 6 de la mañana Maneces en el elevated Toman no aguas Con peña, agua de panela Los que nos da León podemos todos A la 10 de la mañana Llega el limpio el putado Se saluda Y siendo que vayamos Que sentábamos para empezar Al día de la mañana llega el hijo de puta, se saluda Diciendo un trabajo aquí a un amigo, que este trabajo es para entregar ¿Quién está? 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 por un kilómetro que los van a la piscina matando huestidos sin ventrán a las siete de la mañana mañana se levantó, tomando aguas porque el agua de pan en la luz de total la luz de la luz de la luz a las siete de la mañana llena mi jueputa de esta luna diciendo que no vaya amigo que se traba aguas para entregar a las siete de la mañana llena mi jueputa de esta luna diciendo que no vaya amigo que se traba aguas para entregar